De mi gran plié con relevé, porte-bras y actitudes. Gracias por ver el video. 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 En esta combinación vas a practicar Batman Double Fondue y actitudes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Combinación de Batman Frappé y Little Batman con poses pequeñas a la barra. Gracias por ver el video. 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 Andario a la barra. Andario a la barra. Gracias por ver el video. 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 Andario a la barra. 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 Y 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 a la barra. Combinación de distintos tipos Badminton du Semple, Badminton du GT. Combinación de distintos tipos Badminton. 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 Combinación de distintos tipos Badminton.